hola qué tal amigos el día de hoy hablaremos sobre la cámara fotográfica comenzaremos con la historia de la fotografía que empieza oficialmente en 1839 con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico el daguerrotipo en el año 1824 el científico francés joseph nice ford niepce obtuvo las primeras imágenes fotográficas inéditas la fotografía más antigua que se conserva es una reproducción de la imagen conocida como vista desde la ventana del esgras obtenida en 1826 con la utilización de una cámara oscura y una placa de peltre recubierta en betún pero qué es la cámara fotográfica y cómo sirve una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para capturar infinidad de imágenes o fotografías es un mecanismo antiguo para proyectar imágenes en el que una habitación entera desempeñaba las mismas operaciones que una cámara fotográfica actual por dentro con la diferencia que en aquella época se había posibilidad de guardar la imagen a menos que ésta se trazara manualmente las cámaras actuales se combinan con elementos sensibles películas o sensores al espectro visible o a proporciones del espectro electromagnético y su uso principal es capturar la imagen que se encuentra en el campo visual las cámaras constan de una cámara oscura cerrada con una apertura en uno de los extremos para que pueda entrar la luz y una superficie plana de formación de la imagen o de visualización para capturar la luz en el otro extremo la mayoría de las cámaras fotográficas tienen un objetivo formado de lentes ubicado delante de la apertura de la cámara fotográfica para controlar la luz entrante y para enfocar la imagen o parte de la imagen el diámetro de esta apertura conocido como abertura suele modificarse con un diafragma aunque algunos objetivos tienen una apertura fija los componentes básicos de una cámara son elemento fotosensensible el visor el enfoque el sistema autofoco el obturador y el diafragma aunque la mayoría de los smartphones cuentan con cámaras pienso que nunca reemplazarán este tipo de cámaras profesionales o digitales gracias por ver este vídeo y tú cuántas fotos te tomas en un día déjanoslo en los comentarios vídeos en 2017 2 2 2 3 3 3